Low, low, siempre con mi Barbie Huele a fresita, Versace, champú, rey de gaga Don Peri que no es edad, los deltas siempre nos cuidan Con Pachecón, pura morra Cherri Los morros, pura mota Cherri 0102, me marca el rol, es pelico a la orden pa'l desordín La fresada, pa' la albercada, de quienes perragamos Pura morra Cara, como si fuera Dre Y me muevo en la blindada, pero no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos bélicos Pa'l señor de la M, acá en GDL Pueblo rosita, como debe La afirmativa junto con su plebe Y eso se va hasta la perla viejo Si suena su compagabito Don Julio Sabor 99 El Boculio lo cuida en su plebe Cero tras la fresa, puro escarimu Y no me pueden tocar porque ya subí Low, low, siempre con mi chari Huele fresita, Versace, shampoo, Lady Gaga Con Peri que no es ideal Los deltas siempre nos cuidan La fresada, pa' la albercada, de quienes perragamos Pura morra Cara, como si fuera Dre Y me muevo en la blindada, pero no es el patrón Son cuatro letras, eso es obvio Somos bélicos Pa'l señor de la M, acá en GDL Pueblo rosita, como debe La afirmativa junto con su plebe 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 Gracias por ver el video.